Gracias a ustedes. Bueno, estaba leyendo un poquito acá las claves que tiene este proyecto de ley, seguramente lo habrás leído. Queremos un pantallazo, bueno, siendo que escuchamos siempre tus opiniones de acuerdo a los temas de inseguridad que vamos tratando. A ver, a mí me parece la comisión que se generó está constituida por, la verdad, una gran diversidad de hombres y mujeres que representan el pensamiento académico en la materia, con lo cual hay una representación plural importante. Por el otro lado, creo que lo que a mi modo de ver, lo que más me interesa y lo planteo como para destacar es, durante muchísimos años nos pasamos marcando esta cuestión de la discrecionalidad que tienen los jueces al momento de o dictar sentencias, o dictar libertades anticipadas, o condenas condicionales. Y me parece que esto lo que viene es a, por lo menos en este punto, a ordenar, a decir, bueno, vamos a plantearlo taxativamente. ¿Cuándo pueden y cuándo no pueden? Por ejemplo, para que se entienda, frente a delitos graves, ¿no? Como un abuso sexual, como un homicidio y otros delitos, lo que serían los delitos violentos, se establece claramente que esta persona no puede ser beneficiada con su libertad condicional. De la misma manera que plantea las penas alternativas a la pena de prisión, o sea, estamos hablando siempre de lo que se filtró a los medios de comunicación. Sí, sí. El proyecto integral todavía no hemos tenido acceso. Pero plantea penas alternativas a la pena de prisión en los casos de delincuentes primarios, y esto a mí me parece que es algo que en la Argentina se habla poco y es muy importante. Pero no es lo mismo un pibe que lo agarran en fragante y delito arrebatando, como ha pasado en la ciudad autónoma, la propina que deja a una persona sobre una mesa, en un bar, que un tipo que planifica un secuestro extorsivo. O sea, son cosas totalmente diferentes. La realidad es que es muy probable que el que planifica el secuestro extorsivo tenga suficientes recursos como para pagar una buena defensa y termine con una libertad anticipada, y el otro no, termina preso. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Me parece que uno de los temas que se empieza a discutir y que es bueno y sano que así suceda es las penas alternativas para los delincuentes primarios. Que a mi juicio deberían ser penas alternativas, estas deberían ser penas de tipo comunitarias. O sea, realmente la reparación entre la víctima y el victimario, ¿no? Sí. Que es lo que uno busca en definitiva cuando se aplica una pena. Sí, exacto. Me parece como que, filosóficamente, me parece como que se están discutiendo cosas que hace tiempo que no se discutían, porque cada vez que hablábamos de reformas del Código Penal, ustedes recordarán, siempre se plantea lo mismo, o es subir penas de manera indiscriminada, o bajar edad, o en algunos casos bajar penas, porque hemos tenido una reforma en su momento que se planteó donde se bajaban penas. Bueno, digo, esto me parece que es mucho más profundo lo que se está planteando. Se está planteando, probablemente, lo que se busca es, a través de esto, ser parte del diseño de una nueva política criminal en la Argentina, que hace muchísimos años que no se discute de esto. Por ejemplo, el tema del decomiso de bienes producto de los delitos. Se plantea la posibilidad de poder decomisarlos y realizarlos antes de una condena firme. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sí, existe, pero tenemos que esperar una condena firme. Las condenas firmes en la Argentina, sabemos una sentencia firme, sabemos lo que es. Demora muchísimo y después casi que por ahí no se decomisa nada, no hay nada para decomisar. No se decomisa nada o se destruyó el bien. Vamos a ir a un caso concreto y específico. Por ejemplo, el secuestro de una moto producto de un hecho ilícito. Van a los depósitos, están, no, tiempo y tiempo y tiempo, no terminan siendo nada. No sirven para nada. Claro. Digo, no siempre hay que pensar en el decomiso, en los casos de los delitos de corrupción, que se ve un avión, esto. Digo, vamos desde lo más pequeño y que tiene que ver con la cotidianidad de la administración de justicia a lo más grande. Y digo, en ese tema también me parece que lo que se plantea es algo previo. Vayamos a lo previo, resolvamos previamente. Pasa con las armas, la destrucción de las armas, en muchos casos las armas judicializadas. Hay que esperar los peritajes, que se vuelvan a peritajes. O sea, que se agote todo lo que sería el beneficio del derecho a la defensa para después poder destruirla. Paola, me quedé pensando en lo que decías vos de esto de la reinserción social o de que la persona, bueno, cambie, se arrepienta, mejore. Digo, algo de eso hay también en esta reforma apuntado directamente a las cárceles, ¿no? A modificar algunas cosas, esto de estar hacinados, de estar por ahí sin... Sí, sí, bueno, yo creo que con esto que se están planteando las penas alternativas lo que se está buscando es descomprimir de delincuentes primarios que son la mayoría del sistema y dejar el sistema, la privación de libertad en contexto de encierro para los delincuentes de determinada cantidad de años. ¿Todavía sigue habiendo mucha gente que no tiene condena firme? Sí, hay muchas prisiones preventivas, aunque parezca increíble. Eso también es un problema. Hay mucho procesado, hay más procesados. Sí, porque aparte tenés doble problema, porque con el caso de los procesados no los podés someter a tratamiento. Ah, claro. O sea, el tratamiento es para el condenado. Puede voluntariamente, pero el Estado no lo puede decir, bueno, acá este va a ser su día. Entonces, tiene como muchas complicaciones. Que eso también tiene que ver con lo otro que se está planteando y se está discutiendo, que es con el proyecto de Justicia 2020, que lo que habla es de un cambio sustancial de mayor cantidad de juzgados, una justicia mucho más ágil. Digo, la justicia... Hay mucho para cambiar, sí. En la Argentina no se toca en absoluto, no ha sido reformada desde la década del 90, donde se planteó la oralidad, se ampliaron los juzgados, se crearon... Bueno, las últimas cárceles que se construyeron federales son de esa época. Y con respecto a la prisión domiciliaria, que también leía, esto del dispositivo electrónico de vigilancia, ¿ahora prácticamente no funciona eso, el patronato de liberados, o sí? No, no, el dispositivo funciona. El tema es que no hay suficiente cantidad... O sea, no tenés la infraestructura como para que muchos gocen de ese beneficio. Lo que no funciona, claramente, que esa es otra revisión que hay que hacer integral, es el sistema de patronatos tal cual como está concebido. No se hacen las visitas, no se hacen los seguimientos... Eso es fundamental, porque si no, no tiene sentido. Exacto, exacto. Esto que la gente imagina, como es el oficial de probation en el sistema americano, es muy importante. Gracias. 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 Gracias.